Amigos, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí al alcalde de Villa de Reyes, Daniel Lagunas. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Adrián. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues muy bien, Adrián, aquí visitándote, estando al pendiente de todo el municipio de Villa de Reyes. Claro, alcalde, pues nos da muchísimo gusto saludarlo, recibirlo aquí en el estudio y más porque, bueno, si hay un municipio que quizás en los últimos años haya crecido, yo creo, más que el resto, es Villa de Reyes. Por supuesto, Adrián, pues es lo que demarca ahorita la ciudad de San Luis Potosí, el crecimiento hacia Villa de Reyes y pues estamos retomando estos trabajos y pues que darle impulso, darle, este, más que nada, que no exista la incertidumbre, que haga confianza con las cámaras de comercio, con todas que Villa de Reyes es el municipio a detonar y a seguir la industria y todos los sectores a Villa de Reyes. Claro, justamente en esta parte del sector industrial, ¿cómo han tomado tu llegada los presidentes de las cámaras empresariales, los directores incluso también de las empresas que ya están instaladas en Villa de Reyes? Y es que, pues, bueno, yo creo que son de las más importantes, no solo de San Luis Potosí, sino de todo el país. Exacto, fíjate que pues ha habido muy buena comunicación, me he estado apersonando ahí con cada uno de los directivos de las empresas y decirles que no tengan incertidumbre, que se va a seguir trabajando igual, los mismos parámetros que se venían manejando con la licenciada, no darles la confianza de que sigan invirtiendo en Villa de Reyes, pues para que siga progresando el municipio. Claro, ¿cuáles son en estos momentos, digamos, las inquietudes que te han mostrado, por ejemplo, las cámaras empresariales, precisamente respecto a tu llegada como presidente municipal? Pues fíjate que se tocaba el tema de las licencias y pues es un municipio que yo les ofrezco, es un municipio de puertas abiertas, un municipio facilitador de licencias de construcción, de funcionamiento, que no batallen todo estando en regla, que máximo cinco días se las podemos autorizar y que tengan las, ahora sí que no exista la incertidumbre de que estamos trabajando mal, al contrario, estamos trabajando, fortaleciendo, impulsando todos los beneficios para Villa de Reyes y en lo que demarca la industria, ahorita ya dos empresas anunciaron, se van a instalar en Villa de Reyes, lo que es Tyson Group y TMX y próximas otras dos, esperemos que antes de diciembre se consolide esto y pues ya en su momento se lo estaremos dando a saber. Se habla de la ampliación también de una empresa, pues de las más importantes, ¿no? BMW también ahí en Villa de Reyes. Sí, por supuesto, es una empresa pues que, no hombre, es una derrama económica impresionante, que también demanda muchos servicios como vivienda, como todo en Villa de Reyes por la movilidad y pues que estamos al tanto para estar atendiendo todos esos servicios que nos demandan ellos también. Claro. Alcalde, usted también mencionaba que entonces cinco días están en el tema de las aprobaciones de las licencias para construcción. Claro, por supuesto, se trabajó este tema, incluso yo me tocó trabajarlo con la licenciada en Cabildo y pues se autorizó y al contrario, estamos en un municipio para... Esto es muy rápido, ¿no? Para el resto de los municipios que se encuentran precisamente en esta zona de San Luis Potosí. Claro, por supuesto, hay municipios que se tardan nueve meses, ocho meses, incluso un año y pues creo que Villa de Reyes es el eje industrial a donde hay que seguir. Claro. Alcalde, ¿cuáles son, digamos, las características que va a tener su gobierno? Sabemos que usted sí trae mucho, a final de cuentas, parte del equipo con el que trabajaba Erick Abriones, sabemos que van a ciertos puntos cercanos, pero ¿va a haber un sello personal de Daniel como presidente municipal? Claro, por supuesto, estoy trabajando igual del mismo equipo de la licenciada Erick Abriones, un equipo muy profesional que yo lo vengo conociendo de hace años, que está bien fortalecido, bien argumentado, que no es nada fuera de la ley, que todo se enregla lo que se pide y pues yo también me estoy fortaleciendo con ellos y pues claro, como dices, tengo que ponerle el sello de Daniel Lagunas al municipio de Villa de Reyes y más que nada poner ese granito de arena ahí con todos, la gente mía de Villarreyense. Claro, tuve la oportunidad de platicar hace unos par de horas contigo y hablábamos precisamente de que tú tienes también esta parte de que conoces perfectamente cuáles son las necesidades de Villa de Reyes, conoces a la gente de Villa de Reyes, eres una persona pues oriunda del lugar, que conoce digamos las entrañas y hasta la historia perfectamente de cómo se ha venido desarrollando este municipio y eso te da digamos ventajas sobre otras personas, ¿no? Exacto, claro, pues más que nada eso, soy meramente de la cabecera municipal de Villa de Reyes, toda mi vida la he ejercido ahí en Villa de Reyes como comerciante y pues ahora más que nunca tengo esa visión de todo mi municipio, de todo mi municipio, son 52 mil habitantes que tengo que estar al pendiente, ofertándoles, brindándoles servicios a todos por igual, de una forma o de otra, pero pues siempre va a ser mi trabajo darles, servirles a todos ellos y pues como se ha venido desarrollando, creo que ahorita me queda muy abierto ese esquema donde se dejó de trabajar en servicios de educación, en servicios de salud, vivienda y que ahorita pues a la llegada de estas empresas pues nos demanda mucha vivienda y pues tenemos que estar al tanto, tanto como de vivienda como de servicios para que crezca igual, no vaya decayendo de una forma, tiene que ir creciendo continuamente igual. ¿Tiene la capacidad del ayuntamiento precisamente de, digamos, de cumplimentar todos los servicios como está en estos momentos? Sí, por supuesto que sí, se espera hacer inmobiliarios que hagan 4 mil viviendas ahí, que estamos, que el municipio está apto para recibir todo eso. Claro, y bueno, pues ojalá, ojalá que tengas mucho éxito como alcalde, sabemos que tienes las mejores intenciones para Villa de Reyes y pues qué mejor que una persona que conoce precisamente todas las entrañas del municipio pues esté a cargo precisamente de Villa de Reyes. Claro, por supuesto, y más que nada darle esa tranquilidad a la gente que se va a estar trabajando para servirle a toda la comunidad, a todo el municipio. Creo que aquí no vienen a cambiar mi esquema de mi forma de ser, al contrario, creo que los quiero desde esta parte del presidente municipal ofrecérselos que brindarles toda esa confianza y brindarles servicios y que es un municipio, un ayuntamiento de puertas abiertas al diálogo, a conversar, a nutrir la información. Soy receptivo a cualquier cosa que me digan, que me aborden, porque pues no todo sabe uno, pero sí tiene uno la capacidad pues de escuchar y de recibir y escuchar a la ciudadanía. ¿Tienes ya proyectos en puertas que sean tuyos, digamos que estés iniciando? Pues hay uno muy específico y que siempre lo he comentado y es pues lo del rastro municipal que es mi ramo, pues siempre se ha demandado de retirar el rastro del, ahora sí prácticamente del centro histórico y pues creo que ese es mi objetivo que tengo que lograr para reubicar ese rastro municipal que el próximo año tenemos que dar el arranque de ese rastro. ¿Qué sería? ¿Un rastro TIF? ¿Tipo TIF? Por supuesto que el rastro TIF no, no alcanzamos a lo mejor los requerimientos, pero un rastro que sea productivo, que esté salubre, que no sea insalubre, salud y no cuidar que todo esto, pues la salud es lo primordial de la ciudadanía y pues más que nada acaparar los municipios aledaños, lo que es Zaragoza, es Santa María, es Tierra Nueva, que pues todos ellos vienen a la capital a traer sus animales o a ofertar sus animales aquí a la capital y pues ya hay Vía de Reyes, también estaría creciendo en esa parte de la fuerte y la demanda del grupo cárnico. ¿Qué capacidad buscarías tener precisamente? Pues yo quiero a lo mejor que haya 200 cabezas de ganado diarias ahí. ¿200 cabezas? ¿Eso es un número alto? Un número alto, por supuesto, que fácil se maneja, lo fácil pudiera llegar a Vía de Reyes, porque igual tenemos muchos en los límites con Guanajuato. Claro. Hay muchos ranchos. Hay una zona privilegiada hasta cierto punto en cuanto a la ubicación. Exacto, hay muchos ranchos que están ahí, vecinos de Vía de Reyes, que todos pasan por Vía de Reyes y pues sería por eso, ese número y esa cantidad que pudiéramos estar abasteciendo ahí en ese rastro. Claro, claro. Daniel Ragunas, te agradezco muchísimo que nos hagas acompañar. No, está Armando a ti. Adrián, perdón, ya te recomiendo el nombre. Gracias a ti por estar aquí y cualquier cosa que se venga o algo se las haremos a ver para que toda la ciudadanía sepa. Pues estaremos muy al pendiente de que cumplas este proyecto del rastro DIF y otros que yo sé que también tienes ahí en puerta y otros que ya venían también de la administración de Erika Abriones que, bueno, muchos son de mucho apoyo para la ciudadanía de Villa de Reyes y que todo es para mejorar la calidad de vida precisamente de los Villareyes. Claro que sí, pues incluso ya se dio el banderazo del molino Munza que es un molino donde se van a producir 800 kilos de semillas diarios y sus derivados de pastas y proveerle a varias empresas y pues es la parte donde también tenemos que fortalecer el centro agrícola y agropecuario. Agropecuario que todavía tiene esa vocación precisamente de Villa de Reyes además de la industrial que está volviendo de las más importantes. Exacto, por supuesto, y tenemos espacios territoriales tenemos que innovar, modernizar los sistemas de riego y todo pues para que vaya habiendo más captación de lo agrícola industrial. Además de que, perdón, el tema turístico para Villa de Reyes créanme que vale muchísimo la pena el conocimiento de las haciendas que hay ahí en Villa de Reyes además también de, pues incluso los balnearios que son aguas termales que yo creo que privilegiadas en la zona en que nos encontramos ya me ya estaban aquí viendo ahí nadando ya también ya vimos a Emilia que está sacando el bikini que lo trae y guardando en la bolsa por lo pronto, bueno, pues muchísimas gracias Daniel a ti ya Daniel, gracias Ojalá que regreses pronto Por supuesto que sí, en cuanto estemos cualquier información relevante y anunciando y poniendo en alto a Villa de Reyes aquí vamos a estar Claro, que a ti ya me dijo que a ver si te llegas a las gorditas de maíz quebrado para la otra Por supuesto, para la otra cuente con ellas las vamos a traer Mira, si hay alguien fan del mezcal es la señora ¿Verdad? Sí Señorita, perdón Señorita Ya, ya, me extralimité Claro que sí, cuente con ello Bueno, gracias alcalde Hasta luego, a ti Daniel, gracias Por lo pronto, ustedes quedan en nuestras redes sociales y no olviden también consultar nuestro periódico impreso Nos vemos y escuchamos en la próxima